Este 16 de marzo comenzó la segunda legislatura en el Congreso de la República, en la que se debatirán la reforma tributaria y la regulación del trabajo en casa. Además de estos dos proyectos de ley, también se discutirá una nueva regulación al porte ilegal de armas en Colombia. Quien dio a conocer la noticia fue la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, a través de una publicación en Twitter acompañada de un video, en la que comentó, el porte legal de armas es poder ejercer nuestra legítima defensa. Mi vida también vale. Lo informado por María Fernanda Cabal es que este martes, junto con el representante a la Cámara, Cristian Garcés, de su mismo partido político, radicaron el proyecto de ley con el que se pretende eliminar la figura especial del porte de armas, adoptada en el gobierno de Juan Manuel Santos. La senadora argumentó que tal figura redujo a los colombianos la posibilidad de protegerse con el poder disuasorio de armas amparadas por el Estado. Según ella, solo el 5% de quienes portaban armas, unas 400.000 personas, podrían hacer uso del salvoconducto, porque además de todos, tienen que pagar impuestos.